bienvenidos a un nuevo vídeo de mundo fashion perfume para cada ocasión o una fragancia para ir al trabajo lo recomendado es una fragancia suave de notas frescas o florales como lavanda o vainilla recuerda que probablemente sea un lugar cerrado y se mezclen muchos aromas y también puedes escoger un perfume de notas amaderadas o herbales para una cita apúntale a fragancias con notas florales o frutales aromas cálidos y fuertes también elige notas especiales como ámbar y amaderadas como sándalo y cedro para una entrevista de trabajo puedes optar por aromas cítricos como naranja o limón con notas muy frescas y ligeras que generan la sensación de vitalidad además si estás nerviosa y el aroma de los cítricos va a neutralizar el olor de tu sudor para las vacaciones en esta época no es recomendable los perfumes sino los splash que contienen menos alcohol y evitan manchar tu piel con el sol los aromas frutales como el coco son una excelente elección por último les voy a regalar unas recomendaciones cuando apliques el perfume evita frotarlo contra la piel pues esto altera el olor y la duración si te gusta aplicar perfume también sobre la ropa ten cuidado porque existen fragancias que por su composición pueden dejar manchas la temperatura intensifica los aromas ten presente que si hace mucho calor donde estás o donde vives los poros de tu piel se abren más y la reacción del perfume es más intensa cuéntame qué estilo de olor te gusta los fuertes los dulces o muy suaves no olvides suscribirte